Estilo Sudaka represento, los dejo sin aliento No son b-boys en el show, no hacen un movimiento Haciendo freestyle siempre los sepulto Cuando yo rapeo demuestro que soy muy culto No como ustedes que se hacen los plebes y no la mueven Soy un hijo de puta, escalo el Everest Soy como E.T., un extraterrestre que vive en la tierra Hijo de puta, Poseidón, que suba ya toda la marea, nena A ver si el level ya lo pueden superar Pero demuestro que siempre voy a estar Baby, soy tu all-star, o tu converse No me converses, porque cuando yo rapeo a mis rimas Normal que siempre las piense Diga cosas con sentido Vos sos un gato que la flaya de cheto Y es alto mantenido Y este flow ha mantenido durante muchos años Yo rapeando demuestro que la vengo bastante bancando Año tras año sigo grabando y rompiendo Haciendo freestyle gato nunca me estoy disolviendo Como la espuma siempre yo estoy subiendo Y ellos cuando ven gato están aprendiendo Me estoy riendo en su cara de sus rimas malas Yo rapeo y demuestro envenada hasta mi daga Soy un madafaka que los mata Los tengo mirándome a todos gatos, todos niños Soy un hijo de puta Dicen que voy a felicidad alta porque siempre estoy de ruta Mis rimas nunca se permutuan Somamos yo que salir y comer traucas Le pintaba esa Haciendo freestyle date cuenta que gato no me interesa Soy la frutilla o la frambuesa Vos sos solo el relleno Nena gato si que da vergüenza Damn hijos de puta Aguante el freestyle la concha de su madre La concha de la lora aguante el rap Toda la vida Gracias